Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este encuentro sobre la responsabilidad del Estado por la detención preventiva y posterior absolución. Esta charla, como les decía, que hemos organizado desde el Instituto a través del Consejo Departamental de Mercedes va a estar a cargo del doctor Emilio Ibarrucía, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Juicial Mercedes y también presidente del Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales en el mismo Departamento Juicial. A lo largo de la exposición del doctor Ibarrucía, si quieren pueden ir comentando alguna consulta o aporte que quieran hacer en el chat. Más llegando al final vamos a habilitar la opción de que puedan interactuar oralmente, así que para eso les solicitamos que utilicen el botón de levantar la mano, así lo hacemos de una manera más ordenada. Bueno, hechos todos los anuncios, este es el espacio del doctor Ibarrucía, así que Emilio estamos acá para escucharte, te agradecemos tu tiempo para estar acá, también a todas las personas que están participando y bueno, el espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias Camilo, estoy muy contento de poder participar en estas actividades del Instituto de Estudios Judiciales que siempre son muy útiles para la formación de jueces, funcionarios y abogados y además estos que es tan bueno que puedan tener acceso desde todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. El tema que he elegido para disertar es un tema quizás poco conocido, pero es muy importante. Es el tema de la responsabilidad del Estado por la detención preventiva de una persona que luego de realizado el juicio es absuelta definitivamente o también en los casos en que es revocada la prisión preventiva. Es un tema que se viene discutiendo en doctrina y en jurisprudencia hace bastante tiempo. En otras épocas no había prácticamente juicios porque se partía de la base de que si una persona era detenida el Estado actuaba regularmente y utilizando todas las facultades que el Poder Judicial tiene para detener a una persona que está siendo acusada por la comisión de algún delito. Pero en cambio, en los últimos tiempos, cada vez son más los juicios donde se reclama una reparación económica a las personas que han sufrido este tipo de detenciones y después han resultado inocentes. Entonces el tema revista una importancia muy notable a mi juicio. He preparado un PowerPoint para ser ilustrativo en la charla y con una determinada secuencia. Primero vamos a ver cuáles son los principios que están en juego en esta materia. Vamos a ver el derecho comparado, muy someramente, porque si no sería muy largo, algunas normas de derecho público provincial, la jurisprudencia de la Corte Suprema, brevemente la jurisprudencia de la Corte de la Provincia y después vamos a analizar la adicción de la Corte Suprema. Entonces, Camilo, por favor poneme el PowerPoint. Ahí ya lo estamos compartiendo, cuando quieras y lo veas, podés utilizar la opción de tomar el control. Sí, 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 cómo no. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, empecemos entonces por cuáles son los principios que están en juego en esta materia. Por un lado la presunción de inocencia y por el otro lado la privación de libertad durante el proceso. Ambas cuestiones están contempladas en los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Convención Americana, bueno, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establecen el principio de la presunción de inocencia de toda persona hasta que no sea declarado culpable de la comisión de un delito por sentencia firme. Pero al mismo tiempo las convenciones también dan por sentado, dan por supuesto, que alguien puede ser privado de la libertad antes de una sentencia condenatoria. Eso está implícito en los artículos 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 7.3 de la Convención Americana, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 7 de la Convención Americana, en el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Europea. O sea, hace parte de la base de que está implícitamente aceptado que alguien, por razones de asegurar la investigación del delito, puede ser privada de la libertad, antes de la sentencia condenatoria. Entonces, el problema es cómo se compatibilizan estos dos principios, que aparentemente están en pugna. Y aquí entra a jugar el famoso tema de la ponderación entre principios y reglas constitucionales tan importante que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Vamos a ver someramente los tratados internacionales y el derecho a la reparación. El artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá derecho efectivo a obtener una reparación. Fíjense que el artículo habla de estar ilegalmente detenida. O sea, no prevé el supuesto de reparación para el que fue legalmente detenido y después de estar suelto. El artículo 14, inciso 1 del Pacto también de Derechos Civiles y Políticos, habla del derecho a la reparación cuando hay sentencia condenatoria firme que haya sido literalmente revocada o el condenado indultado por haberse producido error o descubierto un hecho plenamente probatorio de la Comisión de Error Judicial. Entonces, esa persona puede ser indemnizada. Como ustedes ven, habla de sentencia condenatoria firme que después es revisada por haberse producido un error o luego de un indulto siempre que haya habido un error judicial. Y el artículo 10 de la Convención Americana habla también del derecho a ser indemnizada de la persona que fue condenada por error judicial. O sea, como ustedes ven, se trata de los casos en que ha habido una sentencia condenatoria y después es revisado. Porque todos los códigos procesales penales, por lo menos en la Argentina, prevén lo que se llama el juicio de revisión, que es la revisión de la sentencia condenatoria en algunos supuestos especiales que los códigos procesales prevén. que lo vamos a ver después, más adelante, cuando avancemos en la charla. Acá cito algunos casos de derecho comparado. Por ejemplo, en España hay un artículo expreso en la Constitución que nos dice que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia de la normal administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. Como ven, es bastante amplia la definición, pero después esto está reglamentado en la ley orgánica del Poder Judicial donde expresamente se prevé un artículo que lo vamos a ver después, al final de esta disertación. ¿En qué casos la ley prevé la indemnización por error judicial? Que como vamos a ver, la ley lo restringe en esta formulación tan amplia que tiene el artículo 12 de la Constitución Española. Después está también la Constitución de Colombia, que habla del derecho a ser reparado por los daños antijurídicos, habla de daños antijurídicos, o sea, nunca se habla de daños causados lícitamente. Después la Constitución de Grecia, que habla de las personas que han sufrido una injusta, o han sido injustas o ilegalmente condenadas, o sea, habla de casos de condena, y la Constitución de Chile, que es bastante amplia en su formulación. El derecho público provincial, ya desde la década del 50, cuando en muchas constituciones lo previeron, por ejemplo, las constituciones de Chaco, Misiones, Río Negro, Formosa, Santa Fe, y más recientemente en la Ciudad de Buenos Aires, hablan en los casos de revisión de sentencia condenatoria. Como ven, siguen la tónica de que haya habido una sentencia condenatoria que luego es dejada sin efecto por un juicio de revisión. En los casos de La Pampa, Chubut, Salta y Catamarca, se habla de los casos de víctimas de errores, de errores judiciales en materia penal. Neuquén y Tierra del Fuego habla de error o notoria violación de disposiciones constitucionales. En Santa Cruz es un caso particular, porque es muy amplio, habla del derecho a ser reparado a las personas que han sido detenidas por más de 60 días y después son absueltas. Realmente es amplísimo esto, fíjense que habla apenas de 60 días y que después son abueltos o se revoca la prisión preventiva. Realmente no se aplica si en Santa Cruz, no sé si se aplica o no esta norma tan generosa de Santa Cruz. La provincia de Buenos Aires es un caso especial, porque no está previsto en la Constitución, pero la ley 8.132, que es vieja, en esta materia fue anterior a que se ratificara por la Argentina la Convención Americana de Derechos Humanos, la ley 8.132, que está formalmente vigente, aunque actualmente superpuesta con el Código Procesal Penal, que dice más o menos lo mismo, prevé el derecho de la reparación también en un caso de sentencia condenatoria que después se ha dejado sin efecto por un juicio de revisión. La conclusión preliminar es que tanto los tratados internacionales como la Constitución Nacional y las provinciales primero que hablan de actividad ilícita o irregular del Poder Judicial. La mayoría exige que haya habido una sentencia condenatoria firme que después se dejaba sin efecto por un juicio de revisión. Aunque en algunos casos, como ya vimos en algunas constituciones provinciales, dejan abierta la puerta para la reparación en el caso de error judicial o anormal administración de justicia, que después vamos a ver qué se entiende por error judicial o anormal administración de justicia. Ya adelanto que anormal administración de justicia se equipara a actividad ilícita o irregular del Poder Judicial. Y en ningún caso, en ninguno de los casos que hemos visto, queda comprendida la reparación cuando el Poder Judicial ha actuado lícitamente. O sea, haciendo un uso legítimo de sus facultades jurisdiccionales. Vayamos entonces a ¿qué dice la doctrina? La doctrina se ha ocupado de este tema, son varios los autores que se han ocupado, y ha tenido mucha incidencia en los fallos judiciales. Lo que decía Marienhoff, uno de los principales administrativistas de nuestro país, que decía que ese perjuicio o sea, el que sufría la persona que fue detenida y después fue absuelto, debe ser absorbido por el imputado tanto más si el trámite de este no presenta normalidades que lo tornen irrazonable y especialmente si el sometimiento de esa persona a proceso obedeció a circunstancias atendibles debidas a la aparente actuación o comportamiento de ella. En tal situación, el menoscabo sufrido aparte de responder a la propia conducta de tal persona no es más que el tributo debido por todos los integrantes de la comunidad a la institucionalización de la justicia. Como ven, lo que decía Marienhoff es bastante discutible porque habla de que cuestiona que pueda ser susceptible a reparación si el sometimiento de esa persona a proceso se debió a la aparente actuación o comportamiento de esa persona. O sea, si estaba en una situación sospechosa tiene que aguantarse que lo procesen y quede privado de su libertad. Esto es bastante discutible. Primero porque ni siquiera contempla los casos en que después se absuelve por inexistencia de delito porque el hecho juzgado no constituye delito o porque se prueba manifiestamente la inocencia de esa persona. Parecería que solamente está pensando en los casos de absolución por el beneficio de la duda. Ahí sí algunos autores hacen una excepción. Otro autor ya civilista, Bustamante Alcina decía los daños deben ser soportados por quienes los padecen pues es el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. Esta frase de Bustamante Alcina se ve también en algunos fallos de la corte que después vamos a ver. En realidad yo no sé si Bustamante Alcina lo tomó de la corte o viceversa. Pero lo vamos a ver, está en el falso Román, en el fallo Cejas y en otro fallo que después vamos a ver. Casani administrativista lo admitía cuando el plazo de detención había excedido a lo razonable. Hay constitucionalistas proclives al resarcimiento como Colauti Pérez Walder y Vidar Campos que decía que no admitir la reparación en estos casos es un reduccionismo positivista aunque hacia la salvedad de que la persona hubiera sido absuelto por el beneficio de la duda. Lo mismo que Belmacher para Eliade Barraza que también hacen esta salvedad en casos como la absolución por el beneficio de la duda. Y después hay otros autores como los que estoy citando acá en la diapositiva que lo admiten en todos los casos y cada vez más autores lo admiten aunque no los he citado a todos por razones de espacio. Vamos a ver la jurisprudencia de la Corte La jurisprudencia de la Corte en el caso Vignoni de 1988 sentó un principio que después se va a reproducir o reiterar en varios fallos de la Corte Nacional y Corte Provincial posterior. En realidad el caso no es el mejor ejemplo para este supuesto porque el tema había sido así. Era una persona que había sido juzgada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de luego en un juicio posterior esa sentencia del Consejo Supremo había sido anulada y la persona inició una acción de reparación por el tiempo que estuvo privado de libertad. Le rechazaron la demanda en los tribunales inferiores porque decían que estaba prescripta la acción desde que había recuperado su libertad. y la Corte revocó diciendo que no estaba prescripta porque hasta que no había sido declarada nula la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no podía empezar esa sentencia tenía presunción de legitimidad y por lo tanto no podía empezar a correr el plazo de prescripción. como en realidad resolvió el tema de un caso de prescripción pero esa frase de que no se puede responsabilizar el Estado si previamente el acto judicial no fue declarado ilegítimo y dejado sin efecto que se refería a dejar sin efecto la sentencia del Consejo Supremo después se repite en varios fallos posteriores para decir que si la prisión preventiva no había sido declarado ilegítima en la sentencia definitiva posterior o en alguna resolución intermedia de la causa entonces no se puede responsabilizar el Estado. En el caso Cejas de 1991 que era un caso de una persona que había sido eh eh había sido había estado a disposición del Poder Ejecutivo después le hicieron un juicio finalmente lo absolvieron la Corte la Corte sentó al principio que después también se va a repetir en muchos casos de que la sola circunstancia de la absolución para responsabilizar no es suficiente para responsabilizar el Estado después tenemos un fallo también muy citado que es el caso Román que a ustedes le llamará la atención de que es una sociedad anónima porque en realidad el caso no fue de privación ilegal de una libertad de una persona sino era un caso de una causa de contrabando donde a la sociedad le habían privado del uso de una máquina después la causa había sido no sé si absuelto o sobreseguido a los imputados y entonces le hacen un juicio al Estado por la privación del uso de la máquina o sea por y la Corte rechaza la demanda diciendo que el ejercicio regular por el Estado de sus poderes propios no constituye fuente de indemnización a menos que el ordenamiento lo condicione al pago de indemnización como el caso de la apropiación donde si está previsto por una ley o sea siente al principio que el ejercicio regular de los poderes propios del Estado en este caso del Poder Judicial aunque eso termine en una absolución o un sobrecimiento no es fuente de indemnización salvo que la ley lo prevea expresamente acá está el voto del doctor Bocer que después se va a citar en fallos posteriores que dice que la porque acá Bocer está respondiendo a los que dicen que tiene que aplicarse la doctrina de la responsabilidad del Estado por actos lícitos que después vamos a ver Bocer dice las medidas legislativas o administrativas son discrecionales según la conveniencia o no o sea pueden o no tomarse medidas de carácter administrativo o legislativos que pueden o no causar un perjuicio a particulares son optativas para el Estado dictar una ley o un acto administrativo que cause un perjuicio en cambio la actividad del Poder Judicial implica el indudable cumplimiento del deber para desentrañar la verdad entonces acá se hace esta distinción porque después esto tiene incidencia en reconocer o no la responsabilidad del Estado en estos casos por actividad lícita o no después vamos a ver este tema pero Bocer acá hace la distinción de que las medidas legislativas o administrativas son optativas en cambio la actividad del Poder Judicial es ineludible después tenemos al año siguiente el fallo Balta que es el fallo más importante en esta materia vuelve a citar el caso Viñones en cuanto a que si el acto porque este si era un caso de una persona acusada de un delito común que había estado detenida seis meses y después le revocan la preventiva y queda en libertad y entonces le hace un juicio al Estado en el caso Balta la corte vuelve a citar la doctrina de Viñones de que si el acto judicial fue no fue declarado ilegítimo se refiere a la prisión preventiva dictada en su momento no se puede no hay responsabilidad automática del Estado dice la corte citando al caso Viñones antes de ese momento o sea antes de que sea declarado ilegítimo el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas impide juzgar que hay error lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica pues la acción de daños constituiría un recurso contra un pronunciamiento firme no previsto ni admitido por la ley y dice la absolución no implicó descalificar la medida cautelar dictada sobre la base de semiplena prueba porque ahí está el quid de la cuestión la prisión preventiva se dicta sobre la base de semiplena prueba de que una persona es autor de un hecho delictivo o indicios vehementes de que lo es en cambio la sentencia para que sea condenatoria tiene que tener plena prueba sobre esta base sobre esta distinción dicen que el hecho de que haya una absolución posterior no implica que sea ilegítima la prisión preventiva además es bastante interesante el fallo porque dice que acá sientan el criterio que después es revisado a mi juicio en fallos posteriores de que el que tiene que declarar ilegítimo la medida es el mismo tribunal de la causa en instancias superiores porque de lo contrario si fuera el tribunal que resuelve sobre los daños y perjuicios no estaría exento de cometer un nuevo error y entonces tendría que haber otro tribunal que lo revisara y así indefinidamente que si siempre hubiera tribunales que pudieran revisar las resoluciones judiciales esto sería el cuento de nunca acabar también acá vuelven a citar la doctrina de bocer en cuanto a la distinción cuando se trata actividad lícita en trastos discrecionales del estado poder legislativo administrador y actos del poder judicial y también citan el caso de Román que también decía Bustamante Alsina de que los particulares en estos casos deben soportar el costo inevitable de la adecuada administración de justicia pero es muy importante en este caso perdón estoy estaba hablando no había pasado la diapositiva a ver si estaba en el caso Balda ¿no? en el caso Balda es importante la disidencia de Feig, Belusio y Petracchi porque sientan después un principio que después va a volverse mayoritario que es que sobre la base del artículo 1112 del código civil que habla de la responsabilidad por los actos de los funcionarios públicos sobre esa base dicen que en principio el estado es responsable cuando una persona sufre prisión efectiva y luego es absuelto o sea sientan ese principio general pero después hacen la salvedad de que para que tenga derecho a la indemnización la inocencia tiene que ser manifiesta y dice o sea que la prisión preventiva aún confirmada en las instancias superiores o proveniente de estas o sea la prisión preventiva aún confirmada en instancias superiores carezca de sustento lógico en las circunstancias de la causa habida cuenta de que para su dictado no es necesaria una prueba concluyente dice tal criterio tiene apoyo en la tendencia a lograr un adecuado equilibrio entre el derecho de los individuos y el desarrollo de la actividad investigativa del estado y ha basado diversas formas de derecho público provincial y dice la indemnización no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución o sea el voto de Belucio Petraki y Fayt hacen la salvedad de que pueda haber indemnización cuando la inocencia sea manifiesta y la prisión preventiva aún cuando hubiera sido confirmada por la cámara o instancias superiores no carezca de sustento lógico suficiente en la circunstancia de la causa este tema es importantísimo porque acá ven en esta disidencia en el caso Valda que retero es el caso más importante de la jurisprudencia de la corte se abre la puerta para la indemnización por la absolución posterior o la prisión preventiva continuando con la jurisprudencia de la corte bueno tenemos el caso López de 19 acá está si 1998 que fue un caso de una persona que estuvo detenida cinco años y después fue absuelta ratifica la doctrina de Viñones y el voto mayoritario de Valda pero acá vemos que todos los jueces dejan a salvo que la prisión preventiva se hubiese debido a dolo o error inexcusable que en el caso concreto no lo habían encontrado después está el caso Rosa de 1999 que es importantísimo porque por primera vez la corte nacional reconoce el derecho a la indemnización por el exceso en la prisión preventiva o sea por el exceso del plazo máximo de detención de la prisión preventiva tema que después vamos a ver pero este fallo es muy importante por eso el caso Robles bueno el caso Robles es lo mismo que Viñón y que Valda el caso Cura lo admite cuando la prisión preventiva se revela como incuestionablemente incuestionablemente acá dice fundada bueno debería decir infundada o arbitraria que se reitera en otros casos posteriores como ven siempre se va dejando la salvedad de que cuando está la prisión preventiva incuestionable mal fundada sea arbitraria carezca de sustento lógico etcétera el caso Putalás de 2010 descalificó una sentencia que había reconocido una indemnización diciendo que se ha aplicado automáticamente la ley 24390 la ley 24390 es la ley que estableció el plazo máximo de prisión preventiva en dos años prorrogable por un año más que después vamos a ver cuando veamos el tema pero fíjense que en Putalás la corte dijo que hiciera una interpretación dogmática y sin salvedades del plazo máximo de la 24390 vayamos a la jurisprudencia de la corte de la provincia la jurisprudencia de la corte de la provincia en numerosos fallos sigue la doctrina de la corte nacional o sea en principio reitera y hasta reproduce los fundamentos del caso Balda que hemos citado acá cité dos fallos uno del 2016 y otro del 2018 donde la corte expresamente en el caso Garrote del 2016 dice que la prisión preventiva no denota ilegalidad ni arbitrariedad a contrario censu si denotara ilegalidad o arbitrariedad daría lugar a indemnización y descarta la responsabilidad por acto lícito del estado en el 2018 en el caso Herrera dice que no es aplicable en el caso la ley 8132 porque no había habido una revisión de la cautelar que había quedado firme y acá también parecería que también hace una excepción al plazo máximo de dos años de la detención preventiva establecido en el código en la en el código procesal penal que dice que no se sigue per si el derecho automático a indemnizar porque estuvo justificada por las circunstancias especiales de la causa acá hay una disidencia del doctor de lazari en esta última materia que después voy a mencionar bueno acá Camilo bajame el powerpoint que quiero hacer una introducción a lo que vamos a lo que voy a explicar ahora este si quieren pueden ponerse para que lo vea si quieren hacer algún comentario este si les puedo ver las caras mejor este ahí habilitamos la opción de que quien quiera intervenir pueda hacerlo realmente habilitando su micrófono así que bueno ya quedan abiertos los micrófonos quien quiera hacerlo entonces antes de pasar a lo que voy a explicar ahora que es la distinción entre actividad ilegítima o legítima del estado o llámese entre actividad ilícita o actividad ilícita del estado del poder judicial quisiera preguntarle si tienen algún comentario alguna duda sobre lo que acabamos de ver doctor no se se me escucha si bueno ante todo la verdad que yo lo sigo ustedes sus publicaciones les felicito que podría decir que soy un fan que reconocen el tema y he seguido es un tema que sigo y respecto a la constitución de Santa Cruz eso se reguló por la ley 1648 en definitiva ahí reconoce el error judicial es un poco anticipar la clasificación que seguramente va a realizar y posteriormente en un fallo que me costó bastante encontrarlo en el año 94 revoca en definitiva que una superior de Santa Cruz termina revocando la sentencia que había hecho lugar a la indemnización de la naturaleza patrimonial y lo superita un poco a estos términos de error judicial o la responsabilidad por actividad irregular del Estado entonces ese reconocimiento que hubo de la única constitución que dijo es la más amplia de todas la más generosa de todas claro que además no especifica por qué tipo de actividad ni siquiera requiere la revisión como normalmente lo hacen los ordenamientos procesales finales en definitiva lo restringe esta ley que esa ley además en el artículo 8 prevé el supuesto de la responsabilidad aún por responsabilidad lícita del Estado claro pero en ese fallo creo que se selló la suerte de esa interpretación y no conozco otro precedente de esa naturaleza que en definitiva lo reconozca aún por actividad lícita como como lo ha hecho el voto disidente del doctor René bueno bueno ahora Pablo ahora voy a introducirme en el tema de la responsabilidad por acto ilegítimo ilícito si vos querés avanzo honesto y después si me interesa mucho el fallo que acabas de comentar si querés pasámelo por mail perfecto perfecto así lo lo agrego a lo agrego a toda a mi carpeta sobre el tema este bueno bueno le hablando de la quiero hacer una distinción porque ahora vamos a entrar en la distinción entre responsabilidad por acto ilegítimo y legítimo tema que la responsabilidad por acto ilícito es de creación jurisprudencial nació en otros países sobre todo en Francia en el año 1934 en el caso La Fleurette del Consejo de Estado francés y casi simultáneamente en la Argentina en dos fallos de los años 34 y 38 establecimientos Gatry y bueno y el otro Arupé que no me acuerdo bien las siglas y bueno a partir de ahí se desarrolló la jurisprudencia en la doctrina la responsabilidad por actos lícitos y cuando estaba discutiéndose el código civil y comercial poco antes de la sanción del código civil y comercial como todos sabemos se dictó la ley de responsabilidad del Estado que es la ley 26.944 esa ley prevé en sendos artículos de responsabilidad por actividad ilegítima y la responsabilidad por actividad legítima o lícita quiero aclarar lo siguiente la responsabilidad por el Estado por actividad ilícita al principio en el siglo XIX no se reconocía no es cierto se partía de la base el viejo principio inglés de que el rey no se puede equivocar que después se pasó al principio de soberanía del pueblo el pueblo representado siendo el Estado representativo del pueblo no se podía equivocar y después en el siglo XX se reconoció primero por vía del artículo 1113 del Código Civil por la responsabilidad del hecho de los dependientes cuando había un acto ilícito un error aunque no fuera doloso o simplemente ilícito de algún funcionario o empleado del Estado se reconoció la responsabilidad del Estado y después se lo fundó en el artículo 1112 que si los funcionarios públicos eran responsables por el 1112 debían serlo también el Estado por una responsabilidad refleja y después ya en el año 1984 se incorpora la doctrina administrativista del acto de servicio y la teoría del órgano o sea cuando hay un acto de servicio que causa un daño el Estado es objetivamente responsable pero siempre estamos en el campo de la responsabilidad por acto ilícito por errores del Estado que cometen un daño ¿no es cierto? la responsabilidad por acto ilícito como les decía antes en la Argentina empieza en la década del 30 fallos de los años 30 y 34 y se lo fundó en los fallos de la Corte se toma la doctrina francesa en países de derecho comparado y hay distintas teorías sobre esta una es la teoría de la expropiación el efecto expansivo de la expropiación de que así como el Estado puede privar a alguien de la propiedad por vía de una ley que es un acto ilícito lo tiene que indemnizar si por vía de otro acto legislativo aunque no sea una ley expropiatoria o un acto administrativo que causa un daño por ejemplo una obra pública que causa daños o por ejemplo un puente que pasa por arriba de la casa de una persona y le tapan su visual o ya no puede tener la visibilidad que tenía antes bueno eso es un acto que causa un daño ilícitamente y entonces ¿por qué el Estado tiene que indemnizar? Las dos teorías más aceptadas son la teoría del sacrificio especial y la teoría de la igualdad ante las cargas públicas la teoría del sacrificio especial parte de la base de que si una persona un ciudadano un habitante de este país sufre un daño diferenciado o especial distinto del que sufre el resto de los habitantes del país tiene que ser indemnizado por el Estado por vía de los fondos públicos que se recaudan por vía de los impuestos le tiene que indemnizar el sacrificio especial esto está muy emparentado con la teoría de la igualdad de las cargas públicas que surge del artículo 4 de la Constitución Nacional del artículo 16 que básicamente es lo mismo que si alguien sufre una carga especial y hay un principio de igualdad de las cargas públicas toda la comunidad por vía de sus impuestos tiene que indemnizar a esa persona la teoría del sacrificio especial y la igualdad de las cargas públicas es tomada por la Corte Suprema numerosos fallos que no voy a mencionar porque sería larguísimo les recomiendo un libro de Alberto Bianchi que se llama Responsabilidades del Estado por Actividad Legislativa un libro que ya lleva unos cuantos años donde tiene toda esa jurisprudencia ahora bien siempre se discutió si esa responsabilidad del Estado por acto lícito debía circuncribirse al Estado Legislativo y al Estado Administrador o sea cuando el daño se causa por una ley o por una decisión del Poder Administrador o si también tiene que abarcar a los actos del Poder Judicial siempre hubo una resistencia a reconocer responsabilidad por los actos del Poder Judicial quizás por ese argumento de vocer en el caso Valda de que mientras los actos administrativos o actos legislativos son opcionales para el Estado pueden o no tomarse y puede decidir hacer o no una obra pública por ejemplo o dictar una ley que causa un perjuicio a unos particulares y en el caso de tomar esa decisión afrontar el tema de tener que indemnizar esos particulares y en cambio la actividad del Poder Judicial que es insoslayable y que no puede eludirse y tiene un deber de investigar la comisión de delitos entonces el tema se vuelca en la en la ley de responsabilidad del Estado del 2014 que es la ley 26.944 ahora sí Camilo poneme el power bien ahí lo lo creamos creo que habíamos dejado en la pantalla 10 Fernando que lo estás compartiendo si no a ver si vamos a la 11 a ver si yo tampoco a ver ahí está a ver espera no ahí está no 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 la 11 ahí está bueno acá tenemos la ley 26.944 que rige en el orden nacional esto es importante porque la ley 26.944 tiene un artículo final que invita a las provincias a adherir ustedes saben que el derecho este administrativo es nacional o provincial porque depende de los actos son cometidos por el Estado Nacional o por las provincias y sus municipios en la ley 26.944 invita al Estado a las provincias a adherir pero la provincia de Buenos Aires hasta el momento no ha dictado una ley de adhesión al mismo tiempo tengan en cuenta que el proyecto de código civil y comercial del año 2014 que fue simultáneo a esta ley había contemplado en los artículos 1764 1765 1766 que la responsabilidad del Estado por acto ilícito y acto ilícito esos artículos igual que lo tenía el proyecto de código civil del año 98 esos artículos fueron reformados por el poder ejecutivo cuando el proyecto de la comisión redactora pasó al ejecutivo y se cambiaron por artículos que remiten al derecho administrativo de cada provincia cuestión que en su momento dio lugar a muchas discusiones estaban los que decían que estaba bien casi todos los administrativistas que sostenían que el derecho la responsabilidad del Estado es un tema nacional o provincial según cuál estado nacional o provincial les ha causado el daño y los que sostenían algunos civilistas que debía estar en el código civil bueno la cuestión es que se lo sacó del código civil en el orden nacional se trige por esta ley y tenemos el artículo 3 el artículo 3 contempla cuáles son los requisitos para que haya responsabilidad del Estado por actividad ilegítima daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca inmensurable en dinero imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño causado cuya reparación se persigue y acá viene algo importante que dice falta de servicio consistente vieron que yo antes les hablé de de que se había incorporado en la jurisprudencia la doctrina del responsable del Estado por acto de servicio dice falta de servicio consistente en una actuación o omisión irregular por parte del Estado la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un darberto normativo de actuación expresa y determinada o sea por falta de servicio acá cabe como lo he puesto acá en el power una observación habla de de actuación o omisión irregular por parte del Estado lo cual no quiere decir que el error judicial sea una actividad irregular porque hay que partir de la base de que los tribunales en sus distintas instancias pueden y cometen errores que después son corregidos en las instancias superiores cuando una cámara de apelaciones revoca una prisión preventiva y lo mismo pasa en el fuero civil y comercial o lo que fuera no quiere decir que sea un error o una actuación irregular de la instancia anterior simplemente revocó por una cuestión de apreciación de los hechos de la causa o del derecho aplicable pero el error que es corregido en las instancias superiores no necesariamente es actividad irregular o ilícita salvo que como dice la como decía el voto de Belucio Fayt y Petracchi en Valda el error hubiera sido grave manifiesto palmario grosero inexcusable vayamos entonces a la responsabilidad por actividad lícita del estado que es la que veíamos antes yo acá no transcribí íntegramente el artículo 4 pero lo voy a leer ahora el primer requisito es el daño cierto y actual debidamente acreditado por quien lo invoca en mensurar el dinero segundo imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal lo cual parece que excluye la responsabilidad por omisión el tercer requisito es la relación de causalidad directa inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño exclusiva quiere decir que no tiene que ser concurrente con un tercero lo cual es bastante discutible muy discutible porque todos sabemos que existe la responsabilidad solidaria cuando hay una actividad en materia de responsabilidad no sé por qué no tendría que haberle al Estado la responsabilidad solidaria el cuarto requisito es la ausencia del deber jurídico de soportar el daño esto viene de un fallo de la Corte Suprema que era el caso Columbia que por el cual puso este requisito que es por ejemplo cuando el deber jurídico del controlado de soportar el daño causado por el controlante por ejemplo el Banco Central sobre un banco o cualquier actividad regulada por el Estado que sea la Superintendencia de Seguros que controla las compañías de Seguros bueno obviamente siempre y cuando se alícita la actividad del Banco Central o la Superintendencia de Seguros porque si fuera un acto ilícito cabría dentro del artículo anterior y el último inciso es lo que veíamos antes la doctrina del sacrificio especial que dice el sacrificio especial la persona dañada diferenciado del que sufre el resto de la comunidad por la afectación de un derecho adquirido o sea la teoría del sacrificio especial que le mencionaba antes que está ahora a diferencia de antes que estaba en la jurisprudencia de la doctrina está plasmada en la ley pero el artículo 5 complementa el artículo 4 y establece el principio general de que la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional en todos los casos y agrega en ningún caso procede la reparación del lucro cesante bueno dice otras cosas más que no viene al caso y al final esto es importantísimo dice los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización fíjense ustedes que toda la discusión doctrinaria y también jurisprudencial y algunos fallos aunque no de la Corte Suprema ni de la Corte de la Provincia pero sí de tribunales inferiores habían hecho aplicación de la doctrina responsabilidad del Estado por acto lícito a los actos lícitos del Poder Judicial esta ley del año 2014 de un plumazo borró esa discusión dice que en ningún caso el Estado responde por la actividad legítima del Poder Judicial bueno acá cabe una pregunta que lo dejo para reflexiones finales de esta charla si esto no es objetable desde el punto de vista constitucional porque habíamos visto que la teoría de la responsabilidad del Estado por acto lícito tiene fundamento constitucional se funda en el artículo 17 teoría de la expropiación en los artículos 4 y 16 de la Constitución Nacional cuando la jurisprudencia reconoció porque convengamos que la responsabilidad del Estado por acto lícito es una excepción al requisito de la antijuridicidad para que haya responsabilidad civil el antiguo código civil el artículo 1066 y el 1074 hablaban de la infracción a algo que está expresamente previsto en la ley en los decretos o en las ordenanzas el código civil y comercial actual recogiendo la doctrina de la antijuridicidad material habla que el hecho antijurídico es el hecho que no está justificado que causa un daño que no está justificado y después agrega que tres supuestos de justificación el ejercicio de un derecho legítimo de un derecho la legítima defensa y el estado de necesidad perdón el primero es el ejercicio regular de un derecho pero siempre se parte de la base de un hecho antijurídico en cambio la responsabilidad del estado por acto lícito es una excepción al requisito de la injuridicidad pero ¿por qué? porque la doctrina de jurisprudencia lo fundó en la constitución nacional por eso digo yo que esto que dice el artículo 5 de la ley 26 944 puede ser objetado desde el punto de vista constitucional si vamos a los fundamentos que la corte suprema lo dio le dio a este tipo de responsabilidad antes de la ley 26 944 vayamos entonces ahora a los supuestos de actividad ilícita son tres supuestos que también está dicho en algunos fallos cuando la prisión preventiva o la sentencia condenatoria no firme pues cuando si es con sentencia condenatoria firme tiene que juega el tema del juicio de revisión que veíamos antes entonces cuando la sentencia condenatoria la prisión preventiva o la sentencia condenatoria no firme está dictada sobre la base de prueba obtenida ilegítimamente bueno este es el supuesto más fácil son los casos que conocemos algunos de una actuación irregular de la policía que le plantó droga cocaína en la casa cuando hizo un allanamiento por ejemplo y eso se descubre después o una confesión obtenida bajo premios ilegales bajo tortura en estos casos o una extorsión de la policía para obtener una confesión o algo así estos casos no cabe la menor duda porque digamos es responsable del estado por actividad ilícita de acá a la China hay varios fallos sobre esto no cabe duda sobre esto el segundo supuesto es la arbitrariedad manifiesta del auto de procesamiento o sentencia condenatoria siempre hablando de sentencia condenatoria no firme cosa que después vamos a ver y el tercero es la dilación indebida del procedimiento vamos a al segundo supuesto esto ofrece algunas preguntas la arbitrariedad manifiesta del autoprocesamiento la puede decidir el tribunal llamado a resolver la responsabilidad o tiene que haberlo decidido un superior tribunal de la causa un superior en el orden recursivo de la causa ya vimos que en la disidencia de Verónica de a ver Verónica que querés decir veo que Verónica Valde quiere hacer una pregunta hola Verónica ¿cómo estás? bien ¿cómo está? yo debería activar la cámara perdón no me di cuenta si no importa te oímos igual te oímos igual ante todo muchísimas gracias por esta exposición que la verdad es un tema que a mí me interesa mucho en lo particular porque más allá de la actualidad que tiene me gusta mucho el derecho administrativo y si me permite hacer un comentario porque acá la la el gran protagonismo es suyo yo creo que es realmente inconstitucional la disposición de la 26944 en primer lugar por la supraconstitucionalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos que me parece humildemente que no admiten la limitación indemnizatoria y la exclusión de un posible sujeto responsable bajo ningún punto de vista y además me parece que hay que interpretarlo sistemáticamente sobre todo por la por la gran localidad que tiene el derecho administrativo en lo que tiene que ver con lo procesal en el ámbito nacional me parece que habría que interpretarlo sistemáticamente con la ley de procedimientos administrativos la 19 549 que en el artículo 18 si bien no para el poder judicial pero prevé clarísimamente la responsabilidad del estado aún frente a la actividad regular en la medida que haya lesionado derechos subjetivos que después hablaremos de los alcances indemnizatorios conforme si aplicamos por analogía o no la ley de expropiación que bueno eso se había discutido en su momento en esos links en motor 11 que tenía un dictamen muy interesante de la doctora Reiris por la procuración del tesoro y en Sánchez Granel y como usted bien dice pero no entremos en la extensión de la reparación porque es un tema aparte no 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 ni pienso hacerlo daría lugar a otra charla para nada no 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 lo hago como salvedad de que más allá de los alcances de la indemnización en cada caso particular entiendo que de la interpretación sistemática de esas dos normas más la supraconstitucionalidad de los tratados y las disposiciones constitucionales no puede surgir una exclusión de responsabilidad en ningún supuesto será casuístico pero Verónica es discutible no por supuesto que es discutible de ninguna manera estoy asegurando tener razón es discutible porque en los tratados internacionales que yo le cité al principio primero habla de los casos de condenados por sentencia firme que después son absueltos por un juicio de revisión y también hablan de de condenados por error judicial o anormal administración de justicia o actos irregulares del poder judicial los actos irregulares del poder judicial son actividad ilícita del poder judicial no son actividad ilícita no yo estaba pensando no son actividad ilícita lo que es la ley de actividad ilícita por supuesto totalmente de acuerdo en lo que estaba pensando en realidad en lo que usted dijo al principio citando a Colauti perdón no aclaré eso hablando de los casos de la actividad judicial ilícita cuál es la postura respecto a aún habiendo sido impecable la actuación judicial no obstante cabe indemnización o no por el solo hecho de haber sufrido una privación de libertad que luego termina no no está bien está bien pero por eso yo dije que algunos autores sí sí Colauti Pérez Gualdo en alguna medida Vidar Campos la reconocen aún por actividad ilícita sí y la ley esta de un plumazo dejó la doctrina de todos sus autores comparto totalmente por eso pero esa es una postura sí 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 doctrinaria doctrinaria que se basa en la doctrina de la corte sobre responsabilidad por actos lícitos pero no necesariamente surge de los tratados internacionales los tratados internacionales no 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 yo entiendo que por ahí es un es un tema de interpretación pero más allá de eso bueno la reflexión que me surge todo lo que usted estuvo diciendo que no no voy a pretender resumirlo este tan en esto que estoy diciendo que es ínfimo pero en función de la interpretación sistemática de esas cuestiones me parece humildemente que sí es inconstitucional la disposición de la ley claro pero por eso sería la tacha de inconstitucionalidad sería a partir de que considerar la opción de la responsabilidad de la ley la fundó directamente en la constitución la teoría del sacrificio especial etc la igualdad de las cargas públicas etc y después quería preguntarle o sí más preguntarle que comentarle justo lo que usted acaba de decir hace dos párrafos antes antes de que yo lo interrumpiera que a mí es un tema que me parece muy relevante quién puede declarar la irregularidad de la investigación si puede ser directamente el juez ante el cual se plantea la pretensión indemnizadora claro bueno es el tema que me iba me estaba refiriendo ahora porque cuando hablamos del supuesto de la claridad manifiesta del auto de procesamiento o sentencia condenatoria la primera pregunta que surge es si puede el tribunal llamado a resolver sobre la responsabilidad o sea sobre la responsabilidad civil decirlo o sea puede el tribunal puede el juez civil o el juez con pensión administrativa decir el auto de procesamiento dictado por el juez penal y a veces confirmado por la cámara penal fue manifiestamente arbitrario la en los primeros fallos de la corte que surge del fallo Vignone después del fallo Valda el voto de mayoría parecería que no que no se puede el voto el voto en disidencia de Belucio Fait y Petracchi dice expresamente que el auto de prisión preventiva aún confirmado por la por la cámara respectiva puede ser revisado si la inocencia de la persona es manifiesta y el auto de prisión preventiva fue manifiestamente irregular arbitrario carente de lógica carente de sustento lógico etcétera etcétera o sea ahí se abre la puerta y el fallo que yo cito acá este Camilo pone en la diapositiva si lo ven los ahí la colgamos ahí ustedes ven en el caso rojo que es un fallo de la Suprema Corte de Mendoza que yo lo comenté una vez en la ley el fallo rojo era un caso de una señora que había estado acusada de complicidad de un homicidio en por denuncia que le hace una testigo o una persona que declaró estuvo ocho meses detenida después la dejaron en libertad le provocaron el procesamiento le hizo un juicio al estado provincial la provincia de Mendoza y el voto de la doctora Kemmelmajer de Carlucci se plantea esta cuestión de si puede revisarse lo que se hizo en sede penal y analiza la causa se mete en el análisis puntual de la causa y dice que la detención y el mantenimiento del procesamiento durante ocho meses fue arbitrario porque se basó creo que dice no recuerdo con exactitud pero dice que se basó solamente en la declaración de este testigo y que eso era insuficiente para dictarle el procesamiento o sea ahí tienen un caso donde otro tribunal que no es el tribunal ordinario de la causa en este caso fue la suprema corte de Mendoza se mete a decir que lo que se hizo en sede penal fue arbitrario este o sea que y claro del momento que se admite hablo de la disidencia de Belucio Petrac y Fayt en Balda que después es tomado en algunos fallos posteriores de la corte se admite entonces que el tribunal llamado a resolver sobre la responsabilidad civil entra a analizar la arbitrariedad o no del autoprocesamiento hay dos cuestiones más que tienen que ver en esto que son que incidencia tiene que el procesado no haya pelado la prisión preventiva este es un tema que también se presenta muchas veces porque a veces se descalifica la pretensión del actor que pide una indemnización diciendo bueno pero no peló la prisión preventiva pudiendo la haber hecho porque el código procesal penal lo facultaba hay autores que dicen y yo que lo comparto plenamente de que no se puede alegar eso porque la persona inocente puede querer llegar a la instancia del juicio oral o a la sentencia definitiva lo antes posible porque sabe que con plena prueba no lo van a poder condenar o a lo mejor quiere ganar tiempo no quiere perder tiempo yendo a la cámara o a lo mejor no se quiere indisponer con el juez que le dictó la prisión preventiva apelando o lo que fuera lo cierto es que hay fallos que dicen esto no se puede alegar esto de que no apeló para rechazarle la posibilidad de revisar la arbitrariedad o no del autoprocesamiento la otra pregunta que se plantea acá es ¿qué incidencia tiene la confirmación de la prisión preventiva por la cámara? vuelvo a la disidencia de Fai Petruccio Velasio en el caso Valda que dicen que la prisión preventiva aún confirmada por la cámara o dictada por esta última si fue arbitraria carente de sustento lógico etcétera puede dar lugar a reparación de todas maneras convengamos que es muy difícil que un tribunal civil o administrativo vaya a decir que el auto de procesamiento fue arbitrario o ilegítimo si fue confirmado por la cámara de apelaciones es muy difícil es muy muy difícil está dicho en esos votos en disidencia el caso Valda pero es muy difícil porque normalmente este los el juez civil o a contención administrativa que resuelva va a decir va a estar analizando la regularidad de la prisión preventiva y va a ver que la la cámara la confirmó porque entendió la cámara del fuero respectivo entendió que los elementos que había para procesarlo eran suficientes pero bueno la puerta está abierta como para que eventualmente se haga aunque veo muy difícil y no conozco un caso en que se pueda decir que lo que hizo la cámara además del juez de primera instancia fue arbitrario y acá entramos en uno de los temas más importantes que es la responsabilidad también estamos acá dentro de la actividad ilícita o ilegítima del este del poder judicial que es la dilación del proceso o si se quiere acá debería decir dilación indebida de la privación de libertad de libertad porque en realidad no se trata de dilación indebida la dilación indebida del proceso es otro tema que da también a fallos de la corte interamericana es otra cuestión si Pallo el doctor López Muro supongo que si si que tal como te va como te va como estás Emilio realmente un placer escucharte y con tan selecta audiencia quería hacer una pregunta con respecto a lo que acabas de decir acerca de la revisión en sede civil de la regularidad de las decisiones tomadas en sede penal yo me encontré que si aunque hubiera a gusto del juez civil serios motivos para dudar de la regularidad una vez que esas decisiones están tomadas y firmes más allá de eso que dijiste bien de la prisión preventiva admitida y consentida por un ciudadano noble que cree que va a llegar a una sentencia definitiva que lo va a absolver que me parece que es digamos uno de los casos en que en que realmente debería ser indemnizable pero en los otros casos en los cuales se llega a una resolución y esa resolución no es revisada en sede penal confirmada en todas las en todos los estrados de sede penal me parece me parece que no es revisable en nuestra sede para decir que hubo una una solución equivocada tenemos que tomar la solución como fuera pero no no podemos revisar la sentencia de un juez o de un procedimiento hecho en sede penal me parece vos lo decís aún cuando haya sido dictada solamente por el juez de primera instancia sin revisión por la cámara aún así vos pensás que en sede civil no podemos revisarlo claro el tema es justamente si ha sido dictado por un juez de primera instancia penal y con sentido salvo que hubiera hechos posteriores no conocidos en lo cual en cuyo caso se puede revisar la sentencia o la resolución en sede penal pero si terminó allí porque la condena fue aceptada por el condenado no, no la condena no era el procesamiento ah el procesamiento si 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 ahí ahí si este si es revisable ese acto procesal en sede civil o debió haber sido planteado en sede penal bueno ese es un tema muchas veces se rechazan este tipo de reclamos diciendo el imputado no apeló la prisión preventiva pudiendo haberla apelado no la apeló esto algunos lo cuestionan porque dicen bueno pero no está obligado a apelarlo no lo obligan a apelarlo y además a lo mejor quería llegar rápidamente al juicio oral para que se dicte sentencia definitiva entonces en eso estoy de acuerdo claro eh normalmente ocurre estos casos porque los casos de de responsabilidad del estado por manifiesta arbitrariedad de la prisión preventiva carencia de sustento lógico suficiente son muy excepcionales no este yo cité el caso ese de la corte de mendoza y que motivó que hiciera un comentario una vez en la ley porque me llamó mucho la atención porque en las instancias anteriores venía rechazada la demanda la doctora que el maje de carlucci la admitió porque se puso a analizar lo que había hecho el juez penal y le pareció arbitrario pero son casos muy excepcionales bien bien después por privado me pasas el dato de tu artículo así me remito a eso y no te detengo más en el en el tema este seguimos por favor muchísimas gracias no por favor volvamos entonces a la dilación indebida del proceso que revuelto se refiere a dilación indebida de la prisión de la privación de libertad ¿no? jurisprudencia de la corte y de la corte interamericana de derechos humanos la corte en el año 96 en el caso Bramajo dijo que acá puse artículo 75 5 está mal es 7 5 7 5 perdón es 7 5 de la convención americana que debe interpretar es el el del plazo razonable el 7 5 debe interpretarse en las condiciones de su vigencia como es interpretado por la comisión interamericana de hechos humanos en 1989 que el plazo razonable queda librado en la apreciación judicial lo que no impide que los estados lo reglamenten el caso de la comisión interamericana del año 89 es el caso Firmenich Firmenich que estaba detenido desde el año 83 recuerden la orden de detención de Alfonsín de Firmenich llevó su caso a la comisión interamericana y la comisión interamericana que decía que estaba detenido hace mucho tiempo sin condena la comisión interamericana dijo que el plazo del plazo razonable del 7 5 no era inexorable y que admitía flexibilidad entonces en Bramajo la corte toma ese caso Firmenich para decir que el plazo razonable depende de la apreciación judicial lo cual lo hace bastante elástica a que se interpreta por plazo razonable del artículo 7 5 de la convención americana después en cambio en el caso Rosa Carlos de 1999 ahí ya la corte hace lugar dice que es indemnizable cuando hay exceso en la duración de la prisión preventiva es un caso muy importante porque ahí la corte por primera vez reconoce que hay indemnización por el exceso por la duración de la prisión preventiva y después tenemos el caso Bayarri contra Argentina del 2008 que es un fallo importantísimo el fallo Bayarri es muy especial Bayarri yo no sé si ustedes saben era uno de los policías que había sido detenido por el secuestro de Macri recuerdan cuando Macri fue secuestrado y se pidió un rescate etcétera Bayarri era un suboficial de la policía le dictaron la presión preventiva que fue confirmada por la cámara 10 años después fue condenado pero después otros 3 años después fue absuelto o sea que el proceso desde que lo detuvieron hasta que lo absolvieron duró 13 años Bayarri entonces llevó el caso a a la corte interamericana y la corte además este caso era muy especial porque también se alegaba que lo habían torturado cosa que había estado probado que había habido confesiones bajo tortura etcétera y la corte interamericana condenó a la argentina tanto por el exceso del plazo de privación de libertad o sea violación del 7.5 de la convención americana como por violación de la integridad física o sea torturas etcétera etcétera que en cierta forma había sido sostenida por la corte en otros fallos posteriores de que el plazo razonable dependía de las circunstancias de la causa de la complejidad de la causa y era bastante elástico acá introduce un tema es importante este fallo porque dice que es elástico salvo que el estado miembro de la convención lo haya reglamentado y entonces dice que la Argentina con la ley 24.390 lo había reglamentado y había establecido que el plazo máximo de detención son dos años prorrogables por un año más por resolución fundada ¿no? y entonces dice que habiendo el estado es como que con este fallo supera su doctrina anterior de que dependía de cada estado cómo reglamentar el plazo razonable y dice que si un estado lo reglamentó tiene que atenerse a eso porque dice no es posible que un estado reglamente el plazo razonable y después no lo cumpla esto va a tener importancia en cuestiones que no voy a meter ahora pero que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad que superaron el plazo de los tres años etcétera pero es un tema en el cual no me quiero meter ahora de vuelta puse acá 75 un 5 cuando en realidad es 7 5 ¿no? de la convención americana ¿qué dice la ley 24 390? el plazo máximo es dos años salvo prórroga por resolución fundada por un año un año más cuando los delitos atribuidos al procesado la evidente complejidad de la causa hayan impedido la finalización del proceso en ese lapso acá tenemos entonces un primer requisito que para que se extienda tres años tiene que haber una resolución fundada en la causa yo le digo a mis amigos que están en el fuero penal sobre todo en los tribunales orales que cuando llegan las causas ya están al borde de los dos años que dicten esa resolución fundada que no es tan difícil fundarla en la complejidad de la causa o la cantidad de delitos atribuidos al procesado porque si esa resolución no está dictada después cuando vaya esto a los jueces civiles o contenciosos van a decir que se ha excedido el plazo de dos años y por el exceso es indemnizable antes la primitiva ley 24390 que ustedes recordarán que es la famosa ley del 2x1 en el año 2001 cuando se drogó eso del 2x1 también se modificó el artículo 2 que puso que no se computan los plazos no se computan cuando los plazos se cumplen después de haberse dictado sentencia condenatoria aunque no estuviera firme acá es una primera excepción importante porque antes con la redacción anterior se decía que los dos años prorrogables a tres era aunque hubiera una sentencia condenatoria si no estaba firme acá se hace esta salvedad y es que parecería entonces que a partir de ahí el plazo de los dos años prorrogables a tres es mientras no haya una primera sentencia condenatoria a su vez el artículo 3 establece que el ministerio público puede oponerse a la libertad si ha habido articulaciones dilatorias del procesado por supuesto le tienen que dar vista al ministerio público y se puede oponer en la provincia de buenos aires no rige la ley 24.390 que solamente rige en el orden nacional pero el código procesal penal de la provincia primero en el artículo 2 habla del derecho a ser juzgado en un plazo razonable sin dilaciones indebidas el artículo 141 el primer artículo es totalmente amplio el 141 habla de una duración máximo de dos años pero después establece excepciones donde realmente diluyen lo del máximo de dos años porque dice salvo suma complejidad de la causa en cuyo caso se aplica el artículo 2 y vemos que el artículo 2 lo único que dice es plazo razonable sin dilaciones indebidas en definitiva casi es como dejar sin efecto lo de los dos años y queda excluido del plazo de los dos años cuando hubiera diligenciamiento fuera de la jurisdicción del tribunal incidentes y recursos como ven se hacen muchas excepciones al plazo máximo de dos años el artículo 169 inciso 11 faculta al juez a no otorgar la escarcelación teniendo en cuenta la gravedad del delito la pena probable que se le puede llegar a aplicar y la complejidad del proceso como ven le puedo hacer una pregunta en mi caso particular yo estoy vinculado mi actividad profesional básicamente al fuero penal y en el departamento judicial de la plata estamos viviendo una situación de colapso de la justicia sobre todo en cuanto a los tribunales orales criminales a los plazos que tienen para la realización de la audiencia de debate son cuestiones que por ahí hasta resultan obviamente no tiene que ver con los operadores en sí mismos sino un problema de estructura tenemos y tomado a ello digamos que los fiscales en términos de política criminal obviamente siempre califican el delito de la forma más gravosa y obviamente que nosotros nos encontramos generalmente cuando planteamos obviamente nuestra apelación a la prisión preventiva o nos oponemos a la prisión preventiva obviamente nos encontramos con que bueno la calificación legal la pena en expectativa digamos impide que se conceda el beneficio y esto siempre obviamente vemos en la práctica generalmente es tanto en el juzgado de garantías como en la cámara de apelaciones de garantías digamos que se mantiene el criterio que expone el Ministerio Público Fiscal y obviamente esto es un problema tan grave que inclusive la Corte ya se ha expedido al respecto digamos en una resolución que yo creo que es muy importante la 3341 del 19 o sea antes de que empiece la pandemia donde hablabas de la preocupante situación digamos de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires y obviamente de las altas tasas de prisión preventiva que hay y que aplican los jueces penales y a su vez también les dijo digamos les recomendó porque obviamente no pueden opinar sobre el fondo de la cuestión que en lo posible apliquen medidas morigeradoras de la prisión preventiva y demás obviamente que esto también encuentra otro límite que es el justamente que no hay sistemas de monitoreo lo suficiente como para poder implementarlo entonces mi pregunta es por ejemplo un caso puntual que la causa se inicia en el 2018 donde es privado de la libertad la persona se eleva a juicio podría considerarse que fue compleja pero se eleva a juicio en el 2020 2021 y se establece como fecha de debate febrero del 2025 o sea que la persona va a llegar con 7 años de prisión preventiva al debate no puede no puede está privado de la libertad pero ocurre ocurre doctor no puede ser ocurre y es confirmado es confirmado por la Cámara de Apelación y Garantía de la Plata y obviamente y niegan y no es que niegan obviamente y no es que dicen escarcelarlo sino que niegan la posibilidad de una morigeración doctor ¿por qué? porque las penas son de 8 a 20 pero obviamente hace caso omiso de la presunción de inocencia digo esto cierto a su materia porque es una problemática que nos afecta a nosotros a los abogados que estamos vinculados al foro penal y por eso le quería agradecer a usted esta oportunidad de una charla tan esclarecedora porque obviamente que somos fuente de consulta primaria para la familia de los detenidos y demás la consulta mía es una situación de esta característica si luego la condena en el debate digamos no se considera aprobada por ejemplo los delitos más gravosos y la condena es mucho menor se habilitaría justamente pero por dilación indebida del proceso no porque haya una arbitrariedad o no digamos esto se podría discutir o no por dilación indebida del proceso podría habilitar a un pedido de indemnización en el foro contencioso administrativo yo creo que sí porque a ver si es absuelto desde ya porque si se excedió el plazo de dos años si encima como usted me dice son el ejemplo que me dio creo que me dijo de siete años iba a estar detenido esta persona hasta el juicio oral bueno si doctor inclusive hemos planteado no 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 uno de los imputados falleció falleció perdón que le aclare uno de los imputados falleció porque padecía HIV y ni siquiera en términos de pandemia o sea en el momento de la pandemia se nos consideró no sé se nos otorgó la morigeración de la prisión preventiva por su estado claro no 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 por supuesto pero a ver si el código habla de duración máximo de dos años hace la salvedad de la complejidad de la causa y con cuestiones bastante elásticas como los incidentes existencias incidentes recursos que diluye mucho de los dos años pero podemos hablar de tres años tres años y medio cuatro pero no siete años me parece me parece una locura si fuera absuelto por el exceso podemos hablar de que lo que se excedió de tres años tendría que ser indemnizable ahora si usted me plantea el caso por ejemplo que lo acusaron por delitos gravosos con un mínimo de ocho años de prisión y después lo condenan por un delito menor a cuatro años y bueno si estuvo siete años detenido para mí esos tres años de más tienen que ser indemnizables yo creo que sí porque bueno lo condenaron a cuatro años pero resulta que estuvo siete me parece no sé me parece que entra dentro de administración irregular de justicia por eso es tan importante la distinción entre actividad ilícita del poder judicial o lícita la palabra ilícita parecería que uno los está acusando a los jueces casi de delincuentes y no pasa por ahí la cosa la actividad ilícita desde el punto de vista del derecho común es la actividad irregular la anormal administración de justicia que se da más allá del aspecto subjetivo de los jueces porque a lo mejor esos jueces pueden trabajar mucho trabajan todo el día están tapados de trabajo pero si el código como dice la corte interamericana de derechos humanos en Bayarri el estado reglamenta el plazo razonable entonces hay que cumplirlo bueno si después el estado provincial no crea tribunales orales para que haya juicios y es deficiente a la administración de justicia y pasan estas cosas bueno tendrá que responder ojo que estamos hablando de responder por el exceso porque ni siquiera estamos hablando de una persona que es absuelta y se habla de indemnización por todo el tiempo que estuvo detenido estamos hablando de la indemnización por el exceso en la prisión preventiva o sea que si tenía que estar dos años supongamos tres y estuvo cinco hablamos de indemnización por dos no por los cinco que ya es bastante reducir las cosas ahora estamos hablando de una persona que lo condenan a cuatro años y estuvo siete años detenido bueno yo creo que eso es administración irregular de justicia más allá del aspecto subjetivo de cada uno de los jueces más allá de eso este bueno seguimos puedo aprovechar la interrupción del colega para hacerle una acotación tipo pregunta sí aclaro que me falla la cámara así que no puedo conectar el doctor terriera pero no van a ver mi ¿cómo? no van a poder ver mi cámara no 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 oigo no oigo bien a ver a ver ahora a ver sí no oigo ah quien el doctor terriera sí terriera el tema es así un muchacho 25 años trabajador de un jurídico con un grupo de antecedentes terminaba su turno de la noche diciendo que se prepara y se está ay que mal se oye no se escucha no se oye el audio está malo a ver a ver qué lástima que el audio no está bien porque no hacemos una cosa avanzamos en esto y después al final lo vemos ¿está bien doctor terriera? bueno volviendo al caso acá cité el artículo 4 habla del derecho de reparación luego de un juicio de revisión que tiene una normativa especial en el código procesal que no me voy a meter en eso porque es un poco largo y ya nos queda poco tiempo cité acá dos fallos de la cámara civil y comercial de la plata uno es el primero que yo conozco que es el caso Busto de 1996 donde le dieron indemnización a una persona que creo que había estado dos años y seis meses detenido le dieron indemnización por el exceso no por los dos años y medio sino por los seis meses no sé si eran tres o seis meses en exceso es el primero que conozco anterior inclusive al caso Rosa de la Corte Nacional otro es el caso de la sala 3 el caso Suárez me lo pasó hace poco mi colega este el doctor Soto también que dieron un fallo muy bueno muy interesante que dieron una indemnización por el exceso en la duración de la prisión preventiva muy bien fundado este tema del exceso es un fallo reciente en el año 2017 bueno no quiero terminar esto sin hablar de España podría hablar de otros países europeos pero esto sería larguísimo daría lugar a un curso especial sobre esto y esto es una sola charla yo antes les dije que la constitución española en el artículo 121 tiene previsto este tema y la ley orgánica del poder judicial lo prevé en el artículo 294 un artículo que dice tendrán derecho a indemnización quienes después de haber sufrido prisión preventiva sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa ya sea dictado autoprocesamiento siempre que haya irrogado perjuicio los tribunales españoles el tribunal supremo de España y el tribunal constitucional de España siempre dijeron que la inexistencia del hecho imputado se refiría a que la absolución hubiera caído por inexistencia del hecho inexistencia objetiva y también agregaron inexistencia subjetiva inexistencia objetiva entendiendo que la sentencia hubiera dicho fulano no es el autor del hecho con lo cual excluyen a todos los casos de absolución por por no estar por no estar suficientemente probada la responsabilidad penal o por supuesto en todos los casos de beneficio de la duda esto dio lugar a que a planteos ante la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea en el caso Puigmanela del 2006 descalificó esto que hacía el Tribunal Superior de España o el Tribunal Supremo de España diciendo que no había motivos para distinguir esto de la inexistencia objetiva porque la presunción de inocencia era como borrar el principio de presunción de inocencia hacer esta distinción a pesar de esto que resolvió la Corte Europea en el caso Puigmanela los tribunales de España siguieron haciendo esta distinción y en el caso Tendam del 2016 2010 la 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 Corte Europea de Derechos Humanos este condenó a España diciendo expresamente que el el indubrio pro reo no debe existir conforme al principio no debe existir ninguna diferencia entre absolución por falta de pruebas y una absolución derivada de la inocencia sin ningún género de dudas debe respetarse la parte resolutiva de la sentencia absolutoria miren lo que dice casi no hay que ir a lo considerando hay que ir a la parte resolutiva donde dice absuelvo sin embargo bueno pese a eso los tribunales de España siguieron con la interpretación restrictiva diciendo entre otras cosas que los jueces civiles o administrativos que resuelven estas cosas no pueden entrar a valorar la sentencia penal bueno como ven hay una resistencia en España pese a esta condena en estos dos fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos diciendo que esa distinción que hacen que surge de la interpretación de la ley orgánica del Poder Judicial viola el principio de presunción de inocencia pese a eso los tribunales españoles se resisten a seguir la doctrina de la Corte Europea a mi juicio acá está el fondo de la cuestión por eso lo traigo al final cuando se aplica el criterio a rajatabla de que cualquier persona que haya sufrido privación de libertad que no es solamente después de un proceso largo y con una sentencia absolutoria sino los casos de revocación de prisión preventiva o los casos de personas detenidas que después son dejadas en libertad pero sufrieron privación de libertad y la libertad es el bien más preciado del hombre ¿no es cierto? Serían infinitas la cantidad de casos donde el Estado tendría que responder pagando indemnizaciones sería algo en la Argentina lo mismo que en España sería algo tan tan grande como la deuda externa ¿no? porque son muchos los casos que se detienen después se largan piensen en el caso de estos de revolución federal que estuvieron detenidos los acaban de dejar en libertad y el día de mañana hicieron un juicio al Estado porque estuvieron privados de libertad aunque sea no sé cuánto tiempo estuvieron 10-15 días ¿no? o la chica esta ¿cómo se llama? Agustina Paz no me acuerdo qué se llama que también dejaron en libertad después de estar 15 o 20 días detenidos ni hablar de casos como el de Carrascosa en el caso García Belsuce donde tuvo 7 años privado de libertad aunque ese era un caso especial porque habría que analizar bien si no fue arbitraria el procesamiento por eso las soluciones en estos casos no son fáciles acá le ponía en la diapositiva reflexiones finales fíjense ustedes que cuando se habla de responsabilidad del Estado por actos lícitos del Estado legislador o el Estado administrador siempre estamos hablando del derecho a propiedad o sea indemnizar a alguien que de alguna forma lo privaron de la propiedad o le menescavaron su derecho a la propiedad el caso de la persona que le pusieron un puente delante de la casa y le desvalorizó la casa ¿no? este y en cambio no lo reconocemos en el caso de las personas que sufrieron privación de libertad cuando los bienes jurídicos no son comparables ¿no? este pero bueno el problema de fondo es esto por eso yo en el primer artículo que escribí sobre el tema en el año 98 terminé diciendo ante este dilema de que ¿por qué se reconoce cuando se trata de daño a la propiedad y no por privación de libertad? terminé diciendo que a lo mejor la solución tenía que ser legislativa y establecer una indemnización tarifada así como existe por ejemplo la ley de la policía federal o la ley de los militares que establecen indemnizaciones tarifadas por lesiones causadas en actos de servicio esas indemnizaciones tarifadas normalmente son menores a lo que reconocería un tribunal civil por indemnización pero es la solución que le encuentra el Estado porque es sabido que un policía corre riesgo de lesiones o de muerte mayor que un ciudadano común entonces me preguntaba si a lo mejor la solución no tendría que ser una ley que establezca alguna indemnización tarifada de este tipo en el caso del juicio de revisión el artículo creo que es el 477 o alguno de los que le siguen del código procesal penal pero recuerden que es la indemnización debida después de una sentencia que dejada sin efecto de una sentencia condenatoria firme dejada de efecto luego de un juicio de revisión ahí se habla de que no puede ser menor del salario mínimo vital y móvil que le hubiera correspondido a esa persona por todo el tiempo que estuvo detenido ¿no? bueno así todo habría que ver si es algo que puede el Estado pagar bueno este a todos los los que han participado ¿quieren hacer alguna pregunta o agregar algo? este me gustaría ya sé que estamos ya estamos cumplidos las dos horas pero me gustaría ver si tienen alguna acotación que hacer porque sé que algunos trabajan en la justicia otros en la profesión y bueno ¿se escucha mejor o no? sí a ver doctor bueno sí ¿quién va a hablar? el doctor este te río sí 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 qué lástima el audio a ver tampoco ¿eh? ¿no querés? no hoy cuando usted hablaba lo oía perfecto en cambio ahora no qué raro hoy entendí que no ¿cómo? no no hoy lo oía perfecto en cambio ahora ahora a ver espere espere no no tengo pero tiene tiene el el audio el audio apagado no tiene el micrófono abierto pero va y viene su sonido no no hoy cayó hoy cayó ahora de repente se lo escucha ¿no? me tocó me tocó el año 2010 sí a ver si lo podemos oír doctor a ver me tocó el año 2010 sí sí ay no lo veo bien no no me callo ¿eh? ay no lo oigo bien ¿eh? no ¿cómo? hoy no le encuentro solución digo dice ahí lo escuché dice que lo dejará para un próximo al tema de la a ver a ver a ver a ver a ver ahí lo oigo a ver pero aquí por el lado sí no no se ve bien no se oye bien no se escucha bien ¿está hablando? ¿cómo? no no lo oigo bien bueno 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 encantado doctor el doctor también quería decir algo Alfredo Reyes tiene la mano levantada Alfredo Reyes a ver ¿qué tal doctor? buenas noches buenas noches Alfredo Alfredo se silenció se silenció el en el si ¿tienes muteas? sí perdón perdón ¿qué tal? buenas tardes felicitaciones por la exposición muy interesante muy clara como siempre doctor las veces que lo he podido tener la suerte de escucharlo y más que nada estoy aquí aunque aunque pertenezco a otro fuero porque cuando vi la temática que iba a tratar usted nosotros estamos integrando en el departamento judicial integrando tribunales criminales no sé si usted estará en conocimiento de eso y me ha tocado me ha tocado intervenir en tribunales orales justamente para poder sentenciar este tipo de delitos de temas penales y realmente me quedé bastante preocupado en algunos casos que tuve justamente porque se dio la absolución después de seis años de estar en prisión preventiva a la persona y realmente me parece que me quedé muy preocupado porque digo esta persona que era un caso de abuso en el cual había sido acusado y que salió siendo y realmente me pareció tremendo porque si una persona resultara ser inocente y que pudiera haber estado tantos años en la prisión pero bueno la dilación excesiva se debe a la cantidad de casos como usted dijo y escasez de recursos que lamentablemente hay en el Poder Judicial pero quería comentarle por eso estoy presente aunque me fuera usted está integrado un tribunal oral en Mercedes yo integré un tribunal oral soy juez de paz pero nos convocan nos convocan para nos han convocado está bastante confesionado también de que un juez de paz pueda llegar a integrar un tribunal criminal ¿cierto? pero bueno por lo menos integrarlo para que pudiera haber justicia pero realmente me pareció una barbaridad el hecho de que se pueda dilatar tanto y más cuando la persona después salió siendo inocente no es una barbaridad acá hay un cuello de botella con los tribunales orales porque es de proporcionar la cantidad de fiscalías en relación a los tribunales orales parecería que parten de la base de que pocos casos van a llegar a juicio oral porque si uno mide la cantidad de fiscalías en relación a los tribunales orales no tiene proporción es algo que no se puede crear no es culpa de los jueces es culpa de la escasez de recursos que hay que no no alcanza lamentablemente bueno muchísimas gracias doctor bueno bueno el doctor Terrier quería decir algo bueno si yo intenté pero no hubo caso no si perdón bueno felicito por la exposición doctor muy clara lo único que no no quise interrumpirle a su criterio el error judicial en la nueva ley de responsabilidad o la ley de responsabilidad del estado le daría le daría un supuesto de falta de servicio no 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 la 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 a ver la está excluido la bueno no está previsto ahí está el tema la responsabilidad del estado por acto legítimo está excluido ¿no? el error judicial ahí entraría dentro de la actividad ilegítima pero para eso habría que que el tribunal que edita sentencia tendría que decir que el procesamiento fue irregular manifiestamente arbitrario groseramente arbitrario una cosa así para poder calificarlo como actividad irregular porque estoy dentro de la ley nacional porque si pretende encuadrarlo como actividad lícita y no da lugar a responsabilidad salvo declarar inconstitucional el artículo 5 de la ley 26 944 pero claro ahí Perrino considera que sería un supuesto de falta de servicio calificada aunque no esté previsto pero está bien está perfecto perfecto y completando la idea de los de los participantes me parece que el plazo irrazonable está también un poco de la mano de la falta de previsión del código procesal que hoy lo trae el código procesal penal federal un plazo de toda medida cautelar que debería ser impuesto al momento de dictarse o decretarse la prisión preventiva provoca que se bueno tanto el código procesal penal nacional como el provincial tienen plazos pero ya ven que tienen excepciones que por todas esas excepciones se cuela el tema del plazo máximo en los dos códigos son excepciones que hacen que termine siendo flexible bueno alguien más quiere decir alguna acotación termino con esto Camilo poneme el power de vuelta y vayamos a la diapositiva 20 un momentito un momentito un momentito ahí la tenemos ahí está bueno esto son tres diapositivas lo he sacado del servicio nacional de estadística no sé cuánto penitenciaria que en el año 2009 20 hizo un relevo en todas las cárceles del país sobre los que están privados de libertad cuántos tenían condena y cuántos estaban en procesamiento se jactaba se jactaba el informe este que en el 2020 el 54,8% de las personas privadas de libertad tenían condena lo dice por cuarto año consecutivo porque antes el porcentaje era mucho menor o sea que hay un 45% de personas privadas de libertad sin condena esto a mi juicio tiene sus bemoles es discutible porque yo creo que esto pasa también porque los que están condenados por el código penal a los dos tercios del cumplimiento de la pena salen en libertad condicional entonces no están adentro condenados por eso yo creo que esto habría que restar un tercio pero de todas maneras el porcentaje es muy alto acá hay un cuadro a ver un cuadro de la evolución en el año 2020 de los privados de libertad en población penitenciaria policial la raya roja es los que están con condena y la azul los que están procesados siguen siendo muchos y en la provincia de Buenos Aires la cantidad de personas condenadas es menor porque mientras el resto del país los que están privados de libertad con condena son el 54% en la provincia de Buenos Aires son el 45% reitero que a mí me parece que esto habría que matizarlo con el hecho de que mucha gente sale en la libertad condicional con dos tercios de la condena pero bueno de todas maneras demuestra que el tema es preocupante ¿no? podés sacarlo Camilo y bueno esto es un poco para ilustrativo del tema que les digo el tema no se limita a los que son procesados y después absueltos sino a todos los que han sufrido privación de libertad este bueno les agradezco mucho que me hayan tenido paciencia yo sé que soy muy larguero me he excedido este mucho en el tiempo disculpame Camilo porque me tuviste que aguantar hasta ahora este siempre tan servicial y y bueno y hoy me decía Camilo que esto va a quedar subido en YouTube la charla y el power así que espero que le sea útil para los que lo lo quieran consultar es así doctor vamos a subir esta charla al canal de de YouTube del Instituto donde bueno pueden encontrar todas todas las actividades que realizamos siempre subimos todo ahí así que lo pueden rever ahí le agradecemos mucho por esta exposición también a todas las personas que lo han acompañado hoy y bueno seguramente tendremos una próxima oportunidad de encontrarnos muy pronto bueno muchas gracias a todos y hasta la próxima hasta luego hasta la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias.